Pero un tema central que lo hemos tocado, que forma parte de las reformas estructurales que Argentina tiene que hacer, es tener otra vinculación con el mundo. Argentina tiene que dejar de usar al mundo como prestamista y usarlo como una oportunidad para comerciar. Sin caer en industricidios como fue Martínez de Oso Menem, Argentina tiene que venderle algo al mundo. Y para venderle algo al mundo tiene que importar. Importar no es destruir trabajo argentino. Importar es una manera indirecta de producir. Es decir, vos te dedicás a lo que sos bueno e importás a lo que no sos bueno. Esto me parece central a mí. Argentina es de la economía más cerrada al comercio del mundo. Es la que menos se vincula con el mundo. Estar cerrado al comercio con el mundo es, en alguna manera, denostar al mundo sin denostarlo explícitamente. Me parece central esta reforma de la cual poco se habla. Y me parece central, 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 la apertura argentina al comercio.